Con respecto a Healthy Start, me parece una técnica novedosa, tomando en cuenta que la respiración es la base para una buena vida. Y lo aplicaría con mucho gusto en mi consultorio, sabiendo que voy a dar salud a mis pacientes. Y fue unas sonrisas hermosas, como dice la publicidad.